¿Qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Ramos y me presento al Observatorio Ciudadano de León, que está conformado por personas que forman un Consejo Directivo y donantes, lo que permite una autosuficiencia económica y una función apartidista y libre de compromiso con cualquier autoridad. Nuestro objetivo es ser una contraparte con los diferentes niveles de gobierno y principalmente local. Tenemos una visión que es ser un organismo confiable, agente transformador en la construcción de una ciudad humana incluyente, con una ciudadanía participativa y un gobierno eficiente. Nuestra misión es observar, investigar, analizar, medir, evaluar y difundir el desempeño de la sociedad y el gobierno para generar acciones que mejoran la vida de las y los leoneses. Tenemos ecuadores como el amor por México, libertad, honestidad, congruencia, democracia, justicia y nuestro compromiso es con los ciudadanos y por ello nos enfocamos en tres grandes grupos. Tener un gobierno eficaz, rendidor de cuentas y que siempre está a la altura de las necesidades modernas, en búsqueda del bienestar ciudadano, sobre todo con los que menos quieren, tener una mejor policía para la seguridad de cada una de las y los leoneses y que se enfoque a un verdadero trabajo con el fin de estar más atento a las necesidades de los ciudadanos, pero sobre todo distinguir y determinar el número de obras, sobre todo para lo que debe ser el proyecto social que permita una transformación.